El comité de la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero realiza un plantón en la Registraduría de Medellín. Aseguran que el Consejo Nacional Electoral está dilatando el proceso. El comité reclama por lo que considera demoras del Consejo Nacional Electoral en la aprobación de los estados contables de la recolección de firmas para la revocatoria. ¿Qué más necesitas? Ya vamos preguntándole esto desde el mes de noviembre. Tres meses y medio para aclarar unos estados contables. El comité de revocatoria asegura que el dinero invertido en campaña no supera los topes establecidos. Los estados contables te dicen, tienes unos topes, tanto de los aportes individuales como el global. Nosotros cuando presentamos los estados contables le dijimos a la registraduría, no nos pasamos de los topes. Esta es toda la documentación. El comité aseguró que fueron invertidos 200 millones de pesos en campaña de revocatoria. Gracias. Gracias. Gracias.